Música Música Bienvenidos Juan Gabriel Torres Bienvenidos de verdad que no lo aman Te recibe con los brazos abiertos Juan Gabriel es un gusto, enorme saludar También tenemos al supervisor de área También Fuerinil Torres Un saludo para él Juan Gabriel Por ahí es que Roberto te vaya a cargar las impresiones De acusar el progreso Porque es un municipio pujante Es un municipio que avanza día con día Es un municipio que está en la guardia Y que hoy viene a compartir La riqueza cultural Con el municipio de Tereloacuán ¡Ándale pues muchachas! ¡Lachas calentanas! En Tereloacuán Guerrero, disculpen el término Pero nos identificamos con la tierra caliente Bienvenidas y bienvenidos ¡Ándale pues! Ahorita vamos a echarnos un mezcalito Nada más terminamos aquí, muchísimas gracias Vamos a decir a la maestra Fátima Que nos ayude Bueno, bueno A Juchitlán presente Y un saludo de nuestro presidente municipal Víctor Hugo B. Hernández A Juchitlán presente por primera vez En la Feria del Mole De esta hermosa ciudad de Campanara Con su tradicional banda Presente Sus cacahuetes, sus panochitas Y su mezcal de sabor Nuevamente A Juchitlán presente Chinelos Chinelos Son los personajes Fundados Fundados A partir de la época de la independencia Este traje de chinelos Tiene Tiene su significado Nada más, gracias por el intercambio cultural Ándete El aplauso Señoras y señores ¡Bienvenido a Clapehuala! De verdad, bienvenido Clapehuala presente El aplauso Señoras y señores Señoras y señores Por favor, el aplauso Para Clapehuala Esto es la gran fiesta, Manuel Esta es la Llena de alegría Llena de color Llena de sonrisas Cuánta energía Cuántos aromas Se están respirando Me pasan el recado Que el diputado El diputado federal Está regalando unos sombreros Por favor Ahí Háganse presentes Los ¡Ay, jajaja! Gracias Ándale pues Sí, sí, sí A ver Adolfo Torales Póngase de pie pues Mi diputado Hombre Póngase de pie Adolfo Torales ¿Dónde está? Ándale Eso más Es que Híjole Ese es un momento Emblemático Y muy bonito Tenemos Una presentación De un grupo folclórico Presidenta Buenas tardes Muy buenas tardes Traemos con todos ustedes Aquí Una representación De nuestra cultura Que nos permitan el paso Hay que abrir por ahí A los visitantes Los que estamos presentes Sánchez Roberto Claro Tiene el gran Gran futuro Así es La febia Del mole rojo En Torraluá Es un producto De verdad Típico Ya Considerado Uno de los mejores Artes culinarios Típico 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 Gracias.